Este viernes fue instalada la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas bajo decreto ejecutivo que fue firmado por el presidente de la República Carlos Alvarado en enero. En un encuentro que tuvo lugar en el Salón Multiusos Parroquial de Buenos Aires fue presentado ante cerca de 180 vecinos de los distritos del Cantón Punta Arenense el marco metodológico de las cinco mesas de trabajo las cuales se reunirán al menos una vez al mes y tendrán participación de instituciones estatales, gobierno local y habitantes del Cantón incluyendo a los pueblos indígenas. En la actividad de presentación estuvieron presentes el viceministro de la Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadanos Juan Alfaro, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural Jarice Regidor quienes estarán a cargo de la coordinación y los jerarcas quienes conforman dicho órgano los ministros de Desarrollo Humano e Inclusión Social Juan Luis Bermúdez, de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado, los viceministros de Ambiente Pamela Castillo y de Economía Social Solidaria Luis Diego Aguilar, los presidentes ejecutivos del Instituto Nacional de Aprendizaje Andrés Palenciano y del Consejo Nacional de Producción Rojas Bermúdez, además del alcalde de Buenos Aires José Rojas. La comisión tendrá entre sus funciones en primera instancia la revisión y aprobación de la metodología de trabajo de las mesas. Esta tarea incluye valoración de criterios de selección y la asignación de pesos a cada criterio de priorización. El decreto establece la creación de cinco mesas de trabajo conformadas por instituciones estatales, gobierno local, representantes de la comunidad por medio de los mecanismos de articulación ya establecidos como los Comités de Desarrollo Rural Territorial, los consejos regionales de desarrollo y la mesa de diálogo entre gobierno de Costa Rica y representantes de los pueblos indígenas, entre otros. Todo esto verán infraestructura y servicios, economía y empleo rural, educación y formación técnica, ecosistemas territoriales, inclusión y equidad social. Cada cuatro meses, la comisión de alto nivel con sus respectivos jerarcas realizarán una sesión abierta de rendición de cuentas en el Cantón de Buenos Aires.